¿Qué onda gente? ¿Cómo andan? Y esta vez les traigo un video de Vlogs Reads. En esta vez pues traigo el combo que les prometí que traería en el video pasado. Y se trata de un combo como se le ha bautizado el nombre de Immortal Combo. Básicamente es porque no es como que el combo sea siempre One Shot o el daño tremendo, no. Sino que tú eres inmortal. Básicamente no puedes casi morir con este combo a menos que te bugueen o que te hagan time entre 3-4 personas. Porque tiene una regeneración y una defensa increíble. Como pueden ver los ítems que llevo. En este set pues vamos a utilizar Electric Glow, Diamante, la Oden, el Rifle Asidum o la Kabucha depende. Yo uso aquí Rifle Asidum porque no tengo la Kabucha en esta cuenta. Y la raza Sky junto al accesorio de Ley. Y es que estos te dan efectos bastante buenos juntos. Y es que Ley te da 50% de regeneración de vida por llevarlo equipado. La Sky cuando usa su habilidad te da 20% de regeneración. O sea, te regenera un 20% de la vida. Eso está bastante bueno. Encima te da un 15% de defensa mientras usas la habilidad. Y pues todo eso junto a la Diamante que te da un 25% de defensa con solo tener la Z activa. Que es bastante. Es un montón. Y tipo, juntando todo eso, básicamente te vuelves un ser casi inmortal. Porque te regeneras pasivamente o con la habilidad. Y encima tienes defensa para que te baje más lento la vida. Entonces eres demasiado, demasiado resistente. Y es que, ¿por qué usamos Electric Glow o la Oden o el Rifle y así? Básicamente usamos Electric Glow en este combo por la movilidad, por la comodidad que te aporta. Y porque tiene combo starter en la C. Capaz tenga poco daño porque, bueno, después de la actualización lo ha nerfeado un poco. Pero sigue siendo útil, la verdad. No está tan mal. Todavía veo que sirve para los comos y tal. Porque en sí lo único que cambió era el daño. Así que, bueno. Para eso tenemos la Oden que compensa con su daño altísimo. Y con la movilidad que también tiene con la X. Entonces así puedes acercarte para evitar que los runners se escapen. Está bastante bueno. Capaz no rompa Ken Haki. Pero bueno, hay habilidades que si las tiras bien, si llegan a romper Ken Haki, si el enemigo lo tiene activado. Entonces eso está bastante piola porque sí te da un poco más de juego para que veas cuando tiras las cosas. Igual el Rifle Asidum lo llevamos por si acaso para romper el Ken Haki o para stunear. Ya que en sí, yo usaría la Kabucha, pero como no la tengo en esta cuenta, pues bueno. Aparte vi que el Rifle Asidum sí se complementa bien con esto porque stunea y puedes usar la C de Electric. Para luego tirar la ZX de Oden y al final la X de Electric. Ese es más o menos el combo que van a ver en los videos. Pero bueno, ahí les dejo los clips. Espero que les guste. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Bueno. Gracias. 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 Gracias.